Una mujer murió tras ser impactada por un auto en la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil. Ella se movilizaba en una moto, como nos informa William Young. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron al lugar pocos minutos después del accidente. Allí confirmaron la muerte de una joven. Según la versión oficial, la víctima se movilizaba en una moto junto a un hombre. Ambos iban sin cascos. Ambos intentaron cruzar la autopista de acera a acera. Lograron esquivar un tráiler, pero un auto los impactó. Resultado del choque, el motociclista quedó herido y su acompañante falleció en el sitio. Cuando el auto, la visibilidad la tenía nula por un tráiler que circulaba, por lo que procede a impactarlo. Este accidente ocurrió a la altura del sector de Los Vergeles, en la autopista Narcisa de Jesús, una de las vías más transitadas del norte de Guayaquil. Las dos personas, los dos conductores están aprendidos, fueron llevados a fiscalía. Mientras que en la morgue de policía, los familiares de la joven víctima realizaban los trámites para retirar el cuerpo. Suscríbete y no te pierdas de ninguna noticia de Ecuador y el mundo.